De poder, honor y gloria a una voz, cante en un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, de poder, honor y gloria a una voz, cante en un himno al Señor. En siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den al Señor sus alabanzas, de poder, honor y gloria a una voz, cante en un himno al Señor. Cante al Señor. Muy buenas tardes. Vamos a encomendar en esta Eucaristía a nuestros hermanos difuntos. Amada Aguilar Hernández. José Ismeldo Aros, Miguel Ángel Velarde, Graciela Pérez, Jorge Rafael Insunza, Dora Alicia Valenzuela, Jesús Castillo Medina, María del Socorro Espinosa, Cristian Soto, José Raúl Rodríguez, María Antonia López, Samuel Cerecer, Carlos Guadalupe López, Ildefonso López Monzón, Melanie López Beltrán, Beatriz Acosta Venegas, Alicia Sandoval Ojeda, Adolfo Mendivir Rodríguez. Pedimos también por la necesidad de Manlio Fabio López, José Felicito Vidaña, por la salud de Sofía Salas Flores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, hoy estamos en la memoria de San Benito Abad. Nació en Italia, en un pueblito que se llama Nurcia. Es el patrono, uno de los patronos de Europa. Vamos a encomendarnos en esta Eucaristía entonces a su intercesión. En un momento de silencio y con humildad, pidamosle al Señor que perdone nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los ángeles. Ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito, Abad, como ilustre Maestro en la Escuela del Servicio Divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos y cruzó el arroyo de Jacob. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le deslocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo, suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo, dime, ¿cómo te llamas? El otro le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo, y ahí mismo, bendijo Jacob. Jacob llamó a aquel lugar, Penuel, pues se dijo, He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel. Y Jacob iba acogiendo por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso, los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de tus contrarios, salvas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Me gustaría compartir este día tres pequeños puntos. El primero es a partir de la memoria que hoy celebramos, la memoria de San Benito Abado. Yo tuve la bendición, y es realmente una bendición, de haber estudiado en Roma. Y ahí tuve la oportunidad de conocer varios lugares. Y uno de los lugares que conocí fue Nurcia, ahí el lugar donde nació San Benito Abado. En un paseo que tuvimos, yo era seminarista en ese entonces, en el 2009 o el 2010, fuimos al lugar donde está precisamente la primera comunidad de los benedictinos. Esta es una comunidad muy antigua. Estamos hablando desde el 500, más de 1500 años, que tiene esta orden benedictina. Pues tuvimos la oportunidad de ir a esta casa de los benedictinos, y nos dieron la oportunidad de rezar junto con ellos el rezo de vísperas. Las vísperas son los salmos que se rezan tanto en la mañana, mediodía o en la tarde. La oración de la tarde se llama vísperas. Pues los seminaristas rezamos junto con los monjes, ahí en ese convento en Nurcia, Italia, y me llamó la atención que durante la oración, con estos monjes benedictinos, había unos que se ponían de rodillas, otros que hacían reverencia. Así, en cualquier momento de la oración, se ponía de rodillas uno y se levantaba de inmediato. A mí no me gusta quedarme con dudas, y de inmediato después de la oración, me acerqué a uno de ellos y le dije, tengo esta curiosidad, ¿por qué, no se sabe en qué momento, pero por qué algunos se arrodillan, algunos hacen esta referencia, ¿qué se debe hacer? Y me dice, nuestra regla de nuestro fundador San Perito, dice que si nosotros tenemos una distracción en la Santa Misa o en la oración, si nosotros tenemos una distracción, en el momento en que nos vamos viendo a ver esa distracción, hay que hacer un acto preparado. Entonces, nuestro fundador San Perito, dice que si uno te distraes de la oración, haz una genusión, haz una reverencia, una carta de nuevo. y pensaba más o menos, esa dirección que daba, para poder salir, qué importante sería que nosotros tomáramos también ese concepto. Cada vez que nos distraemos, San Isa, no necesitaría que nos vamos a poner la oración, pero al menos el Señor perdona, porque me distraje de este momento, importante que nos está en bien. les pasó esta experiencia que tú dices, que me quedó en la mente, y me quedará solamente en la comunidad. Cada vez que me distraiga, hacer un acto preparado. Si me distraigo en la oración, en el momento en que me doy cuenta que me distraje, Señor, perdóname. Señor, te pido por eso que me distraje. Eso es lo primero que les quería comentar. Lo segundo, el Evangelio que hemos escuchado, hay como dos tipos de personas preocupadas. De hecho, es curioso este término, preocupado. Es alguien que está ocupado antes de la ocupación. Preocupado. Pero el Evangelio como que nos dice dos tipos de preocupaciones. Está la preocupación de los fariseos, que eran aquellos que cuando veían a Jesús, que estaba haciendo milagros, empiezan a preguntarse, ¿y cómo es que éste hace milagros y nosotros no? ¿Cómo es que a éste le siguen y a nosotros no? ¿Cómo es que a éste, pues, arrastra masas y nosotros no? Esa preocupación es motivada por la envidia. Es una preocupación simplemente por fastidiar al otro. Esa es la preocupación farisaica. Aquella simplemente que está viendo los defectos o intentando descubrir en qué se equivoca el otro. Y esa preocupación no sirve absolutamente para nada. A veces caemos en ese tipo de preocupación. Que el otro tiene más dinero que yo, gracias a Dios. Que el otro es más fiel, quizá en un aspecto, es más ordenado, perfecto, gracias a Dios. Que el otro tiene una mejor casa, gracias a Dios. Pero no andemos preocupados por lo que tiene, por lo que hace, por lo que se equivoca el otro. Si se equivoca, perfecto, y le puedo corregir, lo hago. Pero que eso no me quite la paz, que eso no me preocupe, como en el caso de los fariseos. Estaban preocupados por encontrar algo negativo en lo demás. Esa preocupación es estéril. Es una preocupación farisaica. Hay otro tipo de preocupación muy importante. Y es la preocupación jesuánica, pudiéramos decir, utilizando un término teológico. O la preocupación de Jesús. Jesús dice que al ver toda aquella muchedumbre que le seguía, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. La preocupación de Jesús es aquella que, cuando descubro una necesidad, actúo. Es decir, esa necesidad me lleva a la acción. No simplemente apunto, señalo, critico, sino que más bien corrijo y ayudo en eso que puedo ayudar. Y esa preocupación sí puede ser muy importante en nuestra vida. Si yo descubro que en algo estoy fallando en mi vida, que eso me preocupe, pero que sobre todo me ocupe de ese detalle que he descubierto. Si yo sé que la otra persona necesita algo, con sólo preocuparme no voy a solucionar nada. Con ocuparme sí voy a solucionar mucho. Hoy Jesús entonces nos deja este consejo. que la preocupación farisaica no nos gana nada. Mientras que la preocupación que me lleva al cambio, que me lleva a la acción, esa es la que debe caracterizar al verdadero cristiano. De hecho, Jesús está preocupado, porque dice, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y por eso invita a la acción. Pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Si algo nos preocupa en nuestra vida, no sólo quedarnos con esa preocupación, sino más bien que eso nos lleve a la acción. Como diría la hermana Glenda, el Señor nos quiere ocupados, no preocupados. Que así sea. Cantamos. Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Hoy te consagramos Nuestra fe y nuestro canto El dolor, el llanto Nuestro amor como hermanos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Oremos hermanas y hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre misericordioso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor con bondad Los dones que te presentamos En la celebración de San Benito Abad Y haz que a ejemplo suyo Te busquemos únicamente a ti A fin de que podamos obtener En tu servicio El don de la unidad Y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas del cielo Y de la tierra Porque al recordar A los santos Que por amor al reino De los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia Admirable Que no cesa de llamar Al ser humano A la santidad De su primer origen Y lo hace participar Ya desde ahora De los bienes Que gozará en el cielo Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo Santo es el Señor Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera que se convierta En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tome y beba Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados También les dijo Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos y hermanos Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos hoy Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jonás Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Ismael Rubio Alicia Palazuelos Israel Carrillo María Lucila Luis Guillermo Ligia Marcelina Nikemi Raquel Ernesto Javier Júpiter Martín Rosalía del Pilar Nora Bañuelos Ligia Vela Amada Aguilar José Ismel Miguel Ángel Graciela Pérez Jorge Rafael Alicia Palazuelos Jesús Castillo María del Socorro Espinosa Cristian Soto José Raúl María Antonia Samuel Cereza Carlos Guadalupe López Ildefonso López Melanie López Beatriz Acosta Alicia Sandoval Adolfo Mendivín Rodríguez Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Te pedimos Señor Por la salud Y la necesidad De Manlio Fabio López José Felicito Vidaña Sofía Salas Flores Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con alegría De sabernos Hijo de Dios Confiado Dirijámonos a Él Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Venga a nosotros Rey Hágase En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este con todos Todos ustedes Compartamos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanas y hermanos Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados Al banquete del Señor Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Podemos tomar Podemos tomar asiento Los que estén Debidamente preparados Para comulgar Hacemos dos filas Al centro Mientras cantamos Mientras cantamos Mientras cantamos Mientras cantamos Mientras cantamos ¡Gracias! 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 Todas tu bloodiezas que vagan tomá vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el abristo Y por las montañas A buscar la muerte La encontró solita De plato de frío Cubró sus heridas La tomó en sus brazos Y al reír volvió Cubró sus heridas La tomó en sus brazos Y al reír volvió Oremos Oremos Al recibir la prenda de la vida eterna Te suplicamos Señor Que siguiendo las enseñanzas de San Benito Nos dediquemos con fidelidad a tu servicio Y amemos con ferviente caridad a los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Quiero darte las gracias Gracias mi Señor Por el don Por Jesucristo nuestro Señor 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 Por Jesucristo nuestro Señor